En serio sabes de alguien que por mi suspira, dime quien es o cree que lo que dices es mentira Tu la conoces, con ella has hablado, incluso en este momento la tienes a tu lado Eres tu, si, que sorpresa me has dado, porque esto de ti no me lo hubiera imaginado